yo no sé cómo aún no conseguí que me hayan apodado internet explorer, si soy lento hasta para subir nuevos videos en mi canal jajaja juas xdxt este video será un poco corto y algo fuera de lo habitual a lo que estoy acostumbrado a hacer, mil disculpas por este formato, sé muy bien que lo que ustedes esperan es ver un video loquendo con varios efectos, imágenes constantes y mi avatar, pero para esta ocasión no va a ser necesario que las utilice, puesto que lo que voy a tratar será breve. ¿Se acuerdan del pequeño conflicto que hubo con el clon de Jet? Bueno, lo que estarán a punto de ver será el punto de inflexión de un nuevo conflicto en puerta en el que, por si quieren decirlo, no es más que un relleno en el arco de la batalla de los clones de loquendo city jajajaja ok no, quizás eso no, pero el tema en sí involucra nuevamente a clones de loquenderos retirados ¿Nuestra víctima más reciente? ¿El Anticristo 2007? Joder en serio Y ustedes dirán, bien, pero ¿por qué te empecinas tanto en este tipo de temas? ¿Acaso no diste ya tu punto desmintiendo al clon de Jet? Sí, lo hice, pero lo que no vi hasta ahora fue, un nuevo tipo de patrón que el hasta ahora clon más creíble del Anticristo ha hecho jamás Robar videos de otros clones, hacerlos pasar por suyos y encima tener el descaro de mostrar pruebas supuestamente verídicas de que es el Anticristo verdadero ¿Quieren pruebas? Aquí se las daré Este clon anduvo rondando por esta página desde junio del 2020 Resubiendo videos que seguramente pertenecen a otro usuario Tanto por las palabras empleadas, tópicos, como por la calidad de video y de audio que bien podemos apreciar a continuación Hola culeros, los saluda el Anticristo ¿Años le haría una crítica a Free Fire? Solo puro clon berreta sacado de Beardly podría hacer algo semejante, que digo, si hasta este mismo clon tiene cuenta en una de esas páginas que imitan la vieja interfaz de YouTube, me cago en la puja Eso con respecto a los dos primeros videos Desde el video de un tal Antisistema 2021, en donde le dedicaba una carta al viejo pascuero Les dejaré una pequeña comparación para que vean de lo que estoy hablando Y no les miento, ya que las pruebas hablan por sí solas He preparado un pequeño documental acerca de la educación en México Y les diré que estoy muy consternado, porque yo no sé que están pensando Toda esa bola de pendejos que piensan que ser exitoso es ir caminando por la pinche calle con un maletín Y un traje oscuro con su patética corbata de a 30 pesos Y si les va bien no tragan 5 años para comprarse un platín austero Esa bola de des*****gados piensan que ser obedientes y m*****g las bolas al patrón es sinónimo de una persona exitosa, pinches y m*****giles Hoy he preparado un pequeño documental acerca de la educación en México Y les diré que estoy muy consternado porque yo no sé en qué están pensando Toda esa bola de pendejos que piensan que ser exitoso es ir caminando por la pinche calle con un maletín Y un traje oscuro con su patética corbata de 30 pesos Y si les va bien no tragan 5 años para comprarse un platín austero Esa bola de des*****gados piensan que ser obedientes y m*****g las bolas al patrón es sinónimo de una persona exitosa Querido santa, ¿cómo estás? Espero que menos panzón ¿Y la señora Kloss? Espero que muy bien Mira, este año me he comportado muy bien, he sido buen hijo, he ilustrado a la gente para ser más pensantes y no sistematizados Querido santa, ¿cómo estás? Espero que menos panzón Han pasado 14 años desde mi última carta, y para desgracia tuya, sí, hoy he vuelto a pedirte algo Así que para decorar mi regreso, no he decidido hacer una simple carta He hecho un poema para ver si con musiquita tocabolas y unas buenas métricas me cumples lo que te he pedido Más bajo como esto no se consigue, y no va a faltar aquel que me diga que él ya demostró que es el verdadero Porque solamente mostró su mail en la información de su canal Encima argumentando que es el mail que tuvo desde el principio de los tiempos y toda la mar en coche Y una mierda carajo, yo aún no entiendo cómo se pueden comer el verso de semejante manera Encima que eso del mail es más inchequeable que la verdadera identidad de mi cest, joder Para esto prefiero citar lo que alguna vez dijo el anticristo verdadero en su segundo canal de Youtube No es difícil hacer una cuenta de correo y poner que eres Michael Jordan La cosa es así niños y niñas, cualquiera desde su computadora puede hacerse un perfil en Youtube, Twitter en donde sea Y decir que eres alguien en particular, de preferencia alguien famoso o con un nivel de popularidad relativamente decente Pero la mentira siempre tiene patas cortas Amigos y amigas, ya estamos casi en el cierre de toda esta discusión La cual terminaría si el clon logra refutar los argumentos que di a lo largo del video Para que eso suceda, me basta y sobra con que responda tres simples preguntas ¿Acaso sabe cuál es el origen de su avatar? ¿Cómo se topó con él, y en dónde la encontró? Dudo mucho que las responda todas bien, porque no ha de tener ni idea Porque si las responde dándome una respuesta incorrecta, probará entonces mi punto ¿Con qué me saldrá a desmentir luego de esto? Esa será la incógnita que rondará por mi cabeza por un buen tiempo Pero por lo pronto, se lo dejo como tarea para el hogar Para cerrar este video, me gustaría agradecer a los compás de los destruidos Quienes me sugirieron hacer el video de esta manera Para sacar videos más rápido o que al menos no requieran de tanta edición Tomen este video como una suerte de piloto Porque si el formato llega a ser del agrado de la gente Seguramente haga más videos de esta manera Aunque sea para darle más actividad al canal Eso sería todo por mi parte, saludos y suerte Un momento, siento olor a quemado por aquí, Dios mío